Hoy voy a intentar romper la relación de mi hija Ari con su novio He traído un montonazo de cosas Que si pelo falso de chicas, que si maquillaje, que si tops, que si pantalones de chicas Así que tengo que conseguir que rompan de una maldita vez Parece que ahí en su cuarto están celebrando una maldita fiesta Malditos niños, hoy van a romper Los chavales, menudo maldito rayato, acabo de caer Eso significa que Jesucristo sabe que hoy van a romper Y por eso he mandado a este maldito temporal Muchísimas gracias, y te quiero mucho Una semana y no faltan a un mucho Te quiero mucho Y yo Felicidades, hacéis súper buena pareja Vais a durar toda la maldita vida Solo lleváis una semana juntos y parece que estéis viviendo Desde hace muchísimo Incluso está empezando lluvia, así que tenemos que entrar ya urgente, urgente Para conseguir el maldito frase Mierda, me cago en la maldita leche, está toda esta maldita vez Me cago en la leche Es que está todo cerrado por la maldita Dios mío, ¿ahora qué hago? Sillazo a la ventana Sillazo a la ventana Vale, vale, no, no Sillazo a la leche Ya queda demasiado Porque está cerrado, absolutamente todo está cerrado Vamos, vamos, vamos Está caer en un plazo de agua Todo esto está cerrado Y ahora cómo hacemos, mi plan No, no, no Un montón de agua Me cago en la leche Corre a los chicos, que nos queda nada Nos queda absolutamente nada No, me cago en la leche Pensaba que quede bien ¿Qué hice? ¿Qué hice? El alquilento rápido Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Vamos, vamos, vamos Tenemos que romper la relación de Ari y Sergi ya Muy bien, Guille Estás en mi maldita equipo Vamos Sí, chavales Bueno, la cosa aquí es que en esta mochila tengo un montonazo de cosas de chica para intentar romper la relación de Ari y de Sergi ¿En serio? Sí, tengo que si pelo, que si ropa interior, que si tops, que si maquillaje, que si una peluca para cortarle el pelo para que Ari se piense que Sergi se ha traído aquí a cualquiera, ¿sabes? Dios, Sergi se va a fan un montón en este vídeo Lo más importante, Guille, es que cojan y... ¡Pum! ¡Fora! ¡Uy, guau! ¡Se ha rebotado! ¿Qué, qué, qué? Yo aquí no estoy ¿Qué? Seguís tomó las cámaras Me cago en la maldita leche, tiene que venir el volumen de cañas ¿Cuándo viene... ¿Qué, qué tipo de salvo de aquí? ¿Cómo salvo? ¿Cómo maldita mente salgo? No... Crimía... Crime, crime Crime... Crime... Joder, es que si voy para allá me van a ver en las malditas cámaras me pago en leche o me cago maldita brincado corre 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 que nos va a matar me cago que se hayo ponerte mejor soy una polmega soy una polmega no estoy entendiendo nada de esta casa Ah, muévete Becario, tranquilo, que me estoy moviendo Me estoy moviendo ¡Becario, cuidado! ¡Corre! ¡Que vienes! ¡Pesito, pesito, pesito! ¡Recorre, corre, corre! ¡Que brinco! ¡Es que eres un maldito fricado! ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! Me lo puedo llegar a creerse ¡Cerrado! He perdido la mochila, soy la persona más desgraciada de la historia, tío Me toca ir a buscar yo a Arta para saber dónde está y hacer la maldita broma ya ¿Qué? Que no vas a pillar nunca ¿Sabes dónde está, listillo? Bueno, píllanos ¡Becario! ¡Becario! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que se lo has pringado! ¡Es que eres un maldito pringado! ¡Que no puedes con los dos! ¡Ey! ¡Pringadito, becario! No voy a jugar más a vuestro juego al niño pequeño ¡Malechones! ¡Cerdos! ¡Hala, hala! ¡Vinos a soplar viento! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Madre mía! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Incluso, señorito! ¡Señorito, señorito, señorito, señorito! ¿Pero qué? ¡Vale, no, no, no! Vamos a apagar las luces ¿Y cómo se apagan las luces? Las luces hay que apagarlas Vale, señoritos Acabo de ver las cámaras Usted y Ari tienen que estar muy callados A partir de ahora vamos a hablar muy bajito Porque hay intrusos entrando Lo único que os pido es que estáis en celebración Y ha sido precioso, de verdad precioso Pero debéis estar callados Porque no me perdonaríais si os pasara algo Nos podemos cerrar la puerta con pestilio, ¿vale? Chocan Pondremos con todos, ¿vale? Sí Venga, vamos Qué miedo, de verdad Vale, vamos a cerrar la puerta con pestilio, ¿no? Bueno, vale Recorren que hay por eso Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Qué miedo ¡Aaah! ¿Qué le haces ahí? ¿Qué le haces ahí? Seguro que está Arta Seguro que está Arta Seguro que está Arta ¿Dónde está? Arta Arta, Arta No, Arta, no está Vete a... Que no está, que no hay nadie Pero ¿cómo que no está? Bueno, a ver, yo no he venido aquí con Arta Y os voy a confesar una cosita Vale Setaros a irlo Vale, vale, vale Ahora tenemos que ir con muchísimo cuidado para que no nos pille mi cari, tío Maldito castillo hinchable, tío Y con mucho silencio tenemos que ir a la planta de arriba Y ya he recuperado mi mochila con absolutamente todos los accesorios Es que fíjate, un pedazo de top, super mega, ultra sexy También tengo esto ¡Uy! Tiene todo, o sea, es perfecto, 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 perfecto Mételo aquí y ya está Aquí no está pasando absolutamente nada Vámonos de maldito campamento, venid Vamos, va Hoy tenemos que 100% conseguir que rompa la relación Pero es que ellos están justamente en la planta de arriba Pues venía a confesar, pues, mi humilde opinión sobre vuestra relación Y es que me dais mucha envidia, Jolín, me dais mucha envidia Porque tenéis 11 años, estáis en una edad super, super bonita Y Jolín, mira, que estés en una casa super grande Que te da detalles Claro Ay, de verdad, me dais muchísima envidia Porque a mi Arta no me hace estas cosas, Jolín No, no me da estos detalles de pequeñito con corazón Fíjate, bueno No, no, no es nada la verdad O sea, el otro día no querías que estuviéramos juntos y ahora por la cara sí Bueno, mira, a ver, ya está, lo voy a decir Bueno, yo delante de Arta no puedo decir esto porque, claro, tengo que apoyarlo a él, entonces ¿En serio? ¿Estás en nuestro bando? Sí Vale, 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 vale Bueno, señorito, Sergi, ¿me dejas un momentito a tu novia barra esposa? Sí, sí, te dejo, yo voy para el baño Un segundito con ella, no te la robo ni un minutito más Vale, vale Vale, vale Vamos a hablar tú y yo, vamos a hacer una conversación de mujer a mujer Bueno, yo solamente te vengo a decir que intentes valorar más a Sergi porque mira los detalles ¿Estás diciendo que no lo valores? Sí, sí, o sea, a ver No, no, mira, yo no estoy diciendo que no lo valores, yo solamente te digo que tienes que valorarlo más, tienes que valorarlo más Porque es que mira que curtita, mira los detalles Creo que ya es Pero, ¿habéis visto al perrito cuchipuchicuchi? Es que ya me pongo dramática, ya me pongo ayunada Se me resulta muy raro Porque yo creo que Natalia aún sigue compinchada con Arta Y ahora está haciendo para que este burrera y luego entre Arte no para decirle cosas Y espero que lo haga eso Entonces yo pues es como que me dais envidia en ella sana, evidentemente, pues claro Entonces pues es como que yo pienso, ojalá yo tener esa relación y por qué no tener yo esa relación Ay, amor Natalia, Natalia Entonces ya me entiendo, ¿verdad? Natalia, Natalia, es que a veces es un poco dramática la cosa Es que necesito hablar, hablar Dudo porque eh, lo más seguro es que antes se llevaban Val, Ari y Natalia Y ahora, de repente se va a chupipuay, ahora se lleva súper bien Pues como que creo que no, creo que no es así Bueno Natalia, yo, yo sé que tengo que valorarlo pero No hace falta ser tan cursi Pero por favor, por favor, por favor Dime que no vas a cuidar, por favor, por favor Ojalá habrá aprendida de él Vale, vale, pues Natalia Te lo curas, eh Piqui Promis Te lo curas Te lo curas Te lo curas Ahora tú Pues ya está, tú feliz Y tesor, aquí tienes que valorar más a Sergi Hombre, bueno, mire No va a decir nada Ya estábamos hablando ¿Qué tal? Sí, bueno Bueno, ahora no sale sola ¿Qué hace aquí? Intrusa, intrusa, intrusa No, 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 no Espera, espera ¿Qué está de nuestro bando ahora? Sí, una rompecolas ¿Qué está de nuestro bando? ¿Qué está de nuestro bando? ¿Cómo que rompecolas? ¿Qué está de nuestro bando? Sí, no, déjame ¿Qué te gustaría si te mando una cita romántica? Qué bueno Chicos, sí No nos adelantemos, eh No nos adelantemos Vamos a verlo ¡Vale! ¡Tua! ¡Tua! ¡Vallardobo, dale esto! ¡Vallardobo, dale esto! ¡Dale esto, vallardobo! ¡Dale eso! ¡Ah! ¡Ojalá salgan juntos! ¡Ojalá! ¡Ojalá salgan juntos! ¡Y se va a quitar Arta! ¡Ojalá se la quite! ¡Ojalá se la quite Arta! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué hace Becari con Natalia? La cara es muy grande, así ¿Cómo está? ¿Cómo está grabando? ¿Qué? 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 ¿Te va a robar la novia? Te veo así con la luz y es que estás muy guapa ¿Qué dices? Vaya, no, no, no Tú, 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 tú ¡Que me va a robar la maldita novia! ¡Me huele igual! Escúchame que no, escúchame que tenemos que entrar ¡Que tenemos que entrar! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que tenemos que romper la radio al nariz! ¡Por favor, por favor! ¡Después venimos a mi parte conmigo! ¡Se han quedado la gente todos juntos, tío! ¿Y qué quieres que le haga? Yo he ofrecido otra cosa ¡Que me da mal! ¿Y cómo lo quieres? Porque me da igual que lo quiero matar ¡Quiero matar a la amigadía! ¡Quiero matar a la amigadía! ¡Que ya bueno! ¡Puña! ¡Que casi lo pilla! ¿Y qué? ¡Puña joder! ¡Que me está molendoเราacitos ¡Parece en cuervos con la amigadía! ¡Pero que tú haces que y ahora mismo me da igual la reacción con Natalia ¡Que quiero acabar con esta! ¡Ya! ¡Pero tú! ¡A ti te da igual todo, tío! ¡A mi no! ¡¡¡Que es mi novia! ¡Bueno! Le pegan la bronca al nuevo, pero ahora es todo por Sergi y Ari Vale, vamos a ver, ya nos subvenimos después que ya nos está a final del vídeo Porque voy a tener una bronca gigantesca con Natalia La cosa es que estamos ahora mismo en la habitación secreta Vamos a preparar absolutamente todo lo que he tenido en la mochila Pero es que mirad esto, tío, es la habitación Que llevamos comentando tres malditos días que Sergi no le dejaba pasar a Ari Y no nos ha dejado pasar nunca Pero de repente la puerta de la entrada estaba abierta Va, apuntar y abre esta ¿Hola? ¡Abre fuerte! Tío, me parece muy raro, tío Que en la casa de una persona, tío, había puertas que están cerradas con llaves No tiene sentido Es rarísimo y es que en verdad es que tiene aquí la cerradura que no se puede abrir No sé, pero creo que está escondiendo algo, Sergi, que a mí no me está gustando nada Mira, a ver, aquí está reventado el fondo, tío No soy mío, no entiendo por qué tal Tres, dos, uno... ¡Hola, hola! ¿Más camas? Que no entiendo que mejor hay 15 camas en esta casa ¿Os imagináis que Sergi en realidad Se mete a un montonazo de chicas aquí? Vale, vale, me estoy haciendo una paranaya ¿Cómo van a meter a tantas chicas? No, no No tengo ni idea, simplemente es algo que se me ha ocurrido Bueno, va, empecemos con el plan Vale, tenemos que ir arriba Vamos, vamos, vamos Sí, Okay, Sí, 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 Sí Vale, tenemos que subir justamente arriba Y ya se estará a justamente aquí Pues entonces vamos a hacer un plan en nuestra habitación Vamos, vamos, rápido, vamos, rápido, me cago en la maldita lecha Vale, pega, vale, vale, vale Rápido, rápido, vale Cerremos absolutamente todo Cerremos absolutamente todo Pero aquí Tenemos literalmente menos de 5 malditos minutos para montar todo Porque es que si no nos van a descubrir Venga, lo primero es que tenemos que juntar las demás Juntar las demás Venga, venga, venga Juntar esto Juntar esto Venga, venga Desconecta Remodelización, remodelización 5 minutos, chicos Perfecto La rueda como que se ha dormido aquí Con otra bandita chica Perfecto, perfecto Perfecto Esto está yendo sobre ruedas Si esto ya parece que han dormido juntos aquí Juntar esto Venga, venga, venga Todo aquí es mi otro y tirado absolutamente todas las cosas Vale Que si un bandito a mi cama Que si maquillaje Que si un bandito a mi cama Que si otro bandito a mi cama Que si esto Que si otro Vamos a hacer como una escena Super mega ultra evidente De que ha estado formada una chica Que todo me ha caído por aquí Bueno, esto realmente lo voy a Quedar por ahí Ya está No, no sé que vas a poner He puesto aquí maquillaje He puesto aquí la peluca No sé, ¿de qué vas ponemos? Si yo fuera una chica Cogería mis pantalones Y yo qué sé Los pondría Mismamente aquí O sea, me estoy quedando en casa de un chico Entonces estoy tranquila Y estoy dejando mis cosas En absolutamente todos lados Pero algo disimulado Porque si no será muy falso Vale, pues entonces Yo voy a poner estos pantalones Aquí mismo en el armario Aquí ordenadito y bien Yo mi parte del maquillaje La voy a poner justamente aquí Como si una chica Pues nada Pues se ha ido Pero ha dejado pues Todas sus cosas ordenaditas y tal Y esto lo vamos a poner justamente En rollo así Perfecto Genial Pues yo la ropa interior La voy a guardar Aquí en el cajón Y esto lo voy a tirar Por aquí Así como casual Y por último La mochila con la batería portable La vamos a dejar en rollo así Casual, ¿vale? Y lo vamos a dejar como abierto Vale, en plan rollo Y estos calcetines de chica Que tenemos por aquí Pues los voy a tirar por ahí Porque bueno Los calcetines me dan un poquito de asco Y aparte quedan bien ahí Porque parece que se han cambiado rápido Vale, pero yo lo que no entiendo ¿Qué quieres hacer con esto? Bueno, pues muy fácil Tú coge de una a esta Y coge fuerte ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues tenemos que sacar un poco de pelo En plan rollo como si Jeremy Pues haya ajustado Con mi mal chica ¿Sabes? En plan rollo Tiramos un poco de pelo por aquí Yo creo que si lo dejamos así Chill Es buenísima esta idea Yo también voy a dejar un poquito de pelo por aquí Por la cama encima de la almohada Para que lo vea aliada primera Un poquito de pelo por aquí También en la parte del maquillaje Y por último En las gafas de sol Así cuando se quita las gafas Pues como que se le ha quitado un mechón ¿Qué? ¿Está subiendo alguien? K***o con él ¡Qué cagúrate chica! ¡Qué cagúrate quince de micro noches! ¡Apagalos! ¡Apagalos! ¡Porre! ¡Puera, apagalos! 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 Si esa línea es más genial para el plan Está abierto Espera, espera ¿Qué? ¿Por qué estoy viendo? ¡Ay, Dios mío! ¡Santo perdido! No se creo Esto es lo que me hacía en la chica En la que hay un bolso de chica Y una batería portátil ¡Sergi! ¡Sergi no que va! No, que me ha justo los cuentos ¡No, no, no! ¡¿Qué es esto?! ¡Uy! No te puedo llegar a creer Es que es un cerdo, tío ¡Es un cerdo asqueroso, tío! ¡Qué rabia, tío! No te veo que todo esto ha sido fingido No, no te ves No, es mío, tío ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! No, no, si es que me tiene a mí y a cinco más ¿Vos sabéis qué? Pues yo no voy a ser mamá Porque yo no soy una cualquiera Así que... Lo siento mucho, pero te voy a dar por triunfo ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué travesación! ¡Qué travesación! ¡Se van a pelear! ¡Se van a pelear! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Me encanta esto! ¡Me encanta esto! ¿Qué haces? ¿Qué haces con tu vida? ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa la cabeza? ¿Eh? ¿Qué tienes? ¡Dios, Dios, Dios! ¿Qué haces? ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa? ¡Qué haces! Se nos están liando, culpapas ¡No! No, 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 que no me la acaso No, 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 no Por si nos matamos, pero de verdad Y me dancera Pero menos mal que tenías el mafía No sé cuánto, ¿verdad? Ah, menos mal Ah, de eso no me den cuenta Este menú se lo ha regalado a cinco personas Sí, me queda igual Que sigan hasta romper, bro ¿En serio? Sí, sí, que ahora no se entere absolutamente nada ¿Qué haces? ¿A la cara número 20? ¿Qué haces? sentimientos hacia otras personas yo pensaba que me querías, pero ¿sabes qué pasa? que siempre he sido un consentido es que no lo entiendo, de verdad o sea, no sé por qué tenía que tener desempeño en estar contigo más y seguramente también haya hecho lo mismo o sea, en esta casa, mira, mira no, no te he puesto los cuernos ¿qué es tan bien? ¿te lo pones con la cara? ah, claro, como tú ya llevas una máscara porque eres una doble cara ¿qué está pasando? debe estar flipándose ya lo mismo ¿qué está pasando? ¿ha venido a Natalia? ¿ha venido a Natalia? ¿cómo? ¿ha venido a Natalia? ¿cómo te va a poner los cuernos? ¿pero qué dices? ¿de quién es? porque a mí ya no es ¿esto qué es? esto no lo puede tener otra persona que no sea una persona mayor se va a llevar de emoción a nosotros que no, que no, que no un montón de gritos, chavales un montón de gritos ¡cállate! 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 Natalia está haciendo de madre vamos a ver esto no es tuyo que no es mío no es tuyo y de tuyo tampoco ni de mí tampoco porque yo no me maté ¿qué está la ropa aquí? es que no la entiendo no lo sé ¿tú quieres a Ari? ¡claro! no, no la quiere no la quiere no la quiere ¡Ari! que te lo juro que no es el mío ¡cállate! 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 sí, se está liando se está liando se está liando es que me da igual o sea, te pienso dejar porque es que de verdad que no te quiero ni un puñetero pero ¡sari! ¡qué fue a ser! ¡qué no he hecho nada! ¿qué has hecho? ¡qué no he hecho nada! ¡Ari se acaba de ir! ¡Ari se acaba de ir! ¡y se ha picado! ¡que no es mío! ¡ari voy a intentar arreglar tu relación! ¿vale? porque si no esta niña te va a dejar que lo sepas así que ahí te queda ¡recoge todo esto! pero Jopé que no es mío alguien me ha hecho una trampa es que no es mío ¿cómo voy a hacer esto? que no sé ni quién es no sé ni quién es ¡sí, sí, sí, sí! ¡pone harta! ¡pone harta! ¡me cago en todo! es que le canto has ido a ir todo esto era preparado todo esto era preparado para que lo dejaran ¡ya está! es que claro claro es que como yo no lo he visto venir esto se lo tengo que decir a Ari pero como se lo digo adiós harta y adiós Ari hasta aquí queda la relación de padre-hijo así que bueno vamos a ver ¡hola Ari! Ari ¿cómo estás? bueno yo creo que yo creo que es una broma o algo ¿cómo es una broma esto? ¿tú crees que ha podido ser algún amigo de Sergi o alguien que quiera gastar una broma ¿cómo es eso? o sea alguien que en estos momentos no quiere que estés con Sergi ¿sabes? es imposible que sea no o sí no sé ¿estás seguro que hay nadie? ¡que sí! vale, vale no chilles bueno mira ya sabes que me he encontrado esto ahora mismo en las escaleras ¿qué? no te creo si me crees ¡maldita! ¡me vaya a ver tarde! es que que rayas ahora me voy a ir a reconciliar con Sergi voy a reconciliarme con Sergi y voy a coger a la hora de la barra y voy a ir a reconciliarme con Sergi